A propósito de Congreso tenemos a Jenny Santos con más noticias. Buenas noches, así es, les comento que la sesión de este miércoles ha cerrado con un ambiente de protesta, molestia e inconformidad que causó en muchos de los diputados la actitud de la Junta Directiva. ¿A qué me refiero? A que el diputado de Libre, Francisco Paz, presentó una moción orientada a interpelar a la titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Pese a que lo que denunciaron los diputados y lo que nosotros mismos observamos, la moción sí debería ser tomada en consideración, sí debía ser tomada en consideración, no fue así. Escuchemos las reacciones de algunos parlamentarios. Bueno, lo que pasó sencillamente es una violación flagrante a nuestros derechos. Presentamos una moción que el objetivo era sencillamente interpelar a la directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, la ley no faculta, pues en el artículo 205, numeral 22 de la Constitución. Que viniera a aclarar por qué un montón de deudas de varias empresas en Honduras que no han pagado esas deudas y que viene a aclarar eso, que por qué le están cerrando los negocios a las empresas pequeñas y que a las empresas grandes les están perdonando grandes deudas. Y cuando se presentó la moción, la Junta Directiva del Congreso pidió a consideración la moción. Todos, incluyendo liberales, libre y el PAC, levantamos la mano. El Partido Nacional ya casi se había ido de la reunión. La moción sí se tomaba a consideración y dijeron descaradamente que no se iba a tomar a consideración la moción. Eso es un descaro, eso es una sinvergüenzada y eso es un tema que no vamos a seguir tolerando. Yo le pido al pueblo de Honduras que observe lo que estamos diciendo en este momento. También durante esta sesión la diputada Ana José Lina Fortín presentó un proyecto de ley para evitar la evasión del impuesto sobre ventas y además crear un fondo de pensiones para los consumidores que absorba el 2% del impuesto sobre la venta. Escuchemos los detalles. Un porcentaje del impuesto de ventas del 2%, del 15% al 2% se utilizará para crear un fondo de pensión para cada persona que consume. Entonces, la idea es que mediante la devolución de este porcentaje de lo pagado por dicho impuesto se fomente, uno, la cultura tributaria, porque al incrementar la recaudación general por reducción de elevación se generan recursos suficientes para crear fondos de ahorro. Y el diputado Carlos Villatoro ha hecho una denuncia pública durante esta sesión. Escuchemos de qué se trata. Hoy recibía la llamada de varias gente de los mercados y de distintos lados acerca del tema de extorsiones. Me comentaban ellos de que la gente de Fusina de alguna u otra manera los ha dejado de la mano porque muchas bandas criminales que se dedican al tema de la extorsión les están solicitando a ellos la compra de armas dentro de la armería y que se las entreguen. Entonces obviamente nos llena de preocupación enormemente porque muchas de estas bandas pueden estar cometiendo ilícitos con armas que son compradas legales a nombre de otra gente. Esto es lo más importante acontecido en la agenda legislativa. Agregamos que se ha hecho la promesa que mañana comparecerá ante el Pleno el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Con esta información retornamos a los estudios principales. Gracias. Gracias.